Y luego ahí en las escuelas, cuando estabas en tu escuela, al ver eso también, si había actuaciones, participabas, ¿así en eso? No tanto como otros. Otros son más proactivos. Pero yo para mí, parte de mí en escuela, yo no sentía cómodo todo el tiempo, ¿me entiende? Por ejemplo, yo puedo empezar el clase o empezar ese semestre o ese año en la primera parte del clase porque yo hablo y yo leo mucho, siempre leía mucho. Pero durante el tiempo me mueve para atrás, siempre yo llegaba a la parte fin del clase, en cualquier grado, siempre me ha pasado eso. Porque yo tengo un problema para poner mi atención en algo 100% todo el tiempo, ¿me entiende? Eso es como yo soy. Pero lo que yo aprendí, estoy aprendiendo que mi manera de aprender la cosa es un poquito diferente que la otra, ¿me entiendes? Pero cuando yo estudio, yo saco 100. Yo estaba llegando a clases sin estudiar, ¿me entiendes? Yo llevo mis workbooks, esos libros que tú puedes escribir dentro, yo llevé casi como tres o cuatro. Mi maestra me dejó que yo puedo seguir adelante a mi espacio, o no espacio, a mi velocidad. ¿Cuál es la manera que una persona pueda aprender algo? Esa, no sé cómo se dice ese tiempo. A su ritmo, a su ritmo, a su ritmo. A mi ritmo, gracias, hermano. So, yo llegaba a esos tres cosas en casa y yo me quedaba ahí haciéndolo, ¿no? Y entonces lo devolvió. So, con leer 100 siempre era la cosa, pero con matemática era otra cosa, ¿me entiendes? Y eso es extraño porque música es matemática. So, muy extraño. So, eso fue más o menos mi experiencia de escolar, ¿sabes? Pero durante eso, cuando yo estaba, you know, yo pasaba más tiempo en elementary, no sé cómo se llama elementary, de grado, you know, pre-K to grado 5. Primaria, primaria, sí, sí. Sí, sí, yo estaba jugando. Mi cerebro era más para jugar desde el niño, jugando, corriendo, conociendo, sintiendo muy incómodo, con mucha gente y toda cosa, ¿sabes? Como era él, you know, son muy iguales en esa manera, como niños, ¿me entiendes? Pero cuando yo estaba, cuando yo llegué a junior high y cosas como eso, en esa manera yo sentía un poquito más para expresarse específicamente. Yo voy a cantar ahora mismo porque pienso que esta persona o esta mujer va a gustar, you know, me encanta esta mujer y quiero cantar una canción cerca a ella para llamar la atención y entonces puedo conversar, you know. O si no fue eso, amistades mías. Mira, Huey, canta, 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 you know, tenemos que llamarla, llamarla. So, you know, eso es como es, I mean, you know, fue algo chévere, you know.